De mi parte queda de que de la mejor manera yo hice el parón. Ah, sí, 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 sí. A mí me da igual, pues, no, yo no. ¿Qué es lo que pone el brinco? Qué cachudo va a ser usted, yo no. Yo no, yo, ¿sabe por qué? Yo no, ni la hace la paro. Pero mira, pues, una cosa es de que tal vez va, lo hace para que vos no regreses. No, no. Pero otra cosa es que tu mujer está involucrando otras personas. Vaya, pero igual como iba a decir, le quieren meter a ciertas personas, o sea, es cosa de que yo, cuando prestan o algo así, e incluso han prestado bastante. Yo no vengo a decirle, muchachas. Vaya, ¿cómo sabe la señora entonces que me dio dinero? Pero por eso que mande la captura. Vaya, ¿cómo sabe la señora? Porque ningún video se hizo para decir que la Natalia le está pidiendo filtros. ¿Y cómo ella está asegurando que es la nena? Y yo, ¿qué tengo que ver ahí entonces? A mí me lo mandaron, me dijo. No, la buena onda. Nadie sabía que no me ha prestado el nombre de la persona. ¿Usted sabía que las ponen así? Porque como son, coña y madre, se cuenta. Yo no sé nada. Yo no sé que puede contar. Ella no sabe nada. Ella dijo que iba a prestar, pero ella ni me dijo que había prestar. No, yo le he hecho la culpa a nosotros. No, o sea que, Ale, usted cuenta. Y cómo la señora sabe y dice, está mencionando el nombre de tu mujer. Hasta el número de tu mujer. Vaya, pero igual. Porque ella se explotó. Porque la suegra de tu mujer dijo que el teléfono de ella estaba usando la Ingrid. Vaya, pero ese ya ni servía. O sea que, obviamente. Pero el problema aquí no está si yo le di el dinero o no le di el dinero a la Antalya. Porque si nos ponemos a esos, pues vamos al cuaderno, ahí están todos los ojos. Ahí están todos. O sea, no, digamos que a mí no me afecta el que diga de que yo le di el dinero a la Antalya. Porque yo no estoy pagando también, no me lo dio regalado. No, exacto. Yo el dinero, lamentablemente, muchachos, yo no le puedo decir, bueno, mire, Odilia, tenga eso para usted. Morelia eso también. O la China o algo así. Nada, nada. No le da la pena. Porque es uno de presta y ahí en el pago. Entonces, en ese punto está de que, digamos, de que el que yo haya dado ese dinero, tampoco es para que se va a interrumpir. Y la cuestión aquí está de que como esta señora está asegurando, entonces yo lo que le digo a la Nora es, como la Nora dice que hagamos este video, porque si no va a sacar pruebas, entonces yo le digo a la Nora que saque y todas las cosas, todas las pruebas que quiera, porque en realidad, digamos, de que yo no puedo decir, a la Nora es que yo con Natalia me voy para allá escondidas, o digamos que yo soy el que menos, digamos, me mantengo solo con una persona. Yo aviso, pero solo con alguien, al muro solo con alguien, tal vez, actúa solo con alguien, por allá platicando, no sé qué va. Pero digamos que yo soy el que menos me pongo así, digamos, que a, a, siempre es, dos, tres, cuatro, tres. Y cuando platico con nosotros, cuando estamos almorzando, deje que se pone a platicar con nosotros. A todas las mujeres, lo que pasa es que mire pues, mire pues, mire pues, mire pues a Odilia, lo dicen porque digamos que piensan que tal vez uno tiene cierto interés en la Natalia. O sea, lo dicen de esa manera porque, digamos, de que, eh, tal vez lo venden, lo piensan de esa manera, porque hasta en el cumpleaños me toman acusando así, imagínate. O sea, para que te dé el cuento, o sea, casualmente vamos, yo, yo obviamente estaba viendo todo, vi cuando la Kaylee entró, vi cuando entraron los demás. Y que, ah, cuando llegó la, la, cuando entró la Natalia, yo vi así, y se dan cuenta, fue un pasón nada más, solo un pasón de un segundo, así mucho. Pero que, ah, dice así, pegué los jazos nada más, y vi, ah, mira, llegó tu segunda patrona. Porque yo me acuerdo de ese momento. Sí, así, dije. Y en ese momento donde la gente se dio, que casualmente, no sé si cumpleaños tú vas a estar grabando, eso fue lo que enfocaron cuando yo vi a la Natalia, así ves. Sí, pero es que estaba enfocado cuando yo vivía para adentro, digamos, a la buena persona que iba llegando, obviamente uno, pues, voltea, vamos, lo normal, va. Dimos que va así, tío, no, o sea, quiero, no, 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 hombre, pues, si quiero, no, pues, como dijo, ¿quién dijo así? Hasta los pastores, ya tenemos una hermanita que van viendo, la gente está bien, no, niña ha kidding y si, va, y otra de las cosas de que tal vez, va, o sea, que eso ya es bronca de ella, va, o sea, porque como que tal vez yo no tengo de eso de estar ahí platicando con ella, de que mira a este, dispositivo de trabajo, vale. Entonces, ella por su lado, yo por mi lado, ahorita, por el momento que todavía ni hemos regresado, ni me ha perdonado, va, o sea, pero la cosa es de que me pongo a pensar también, va, o sea, de que, como. o sea que como yo andaba molestando a la Natalia, entonces, o sea que es algo como que si hay algún, algo así, o sea que no quiere que ande con la Natalia, ni con la Nora, ni con nadie, entonces, porque, la vez pasada, no era igualmente, no era feliz, aunque usted quiera, la verdad es que ella, ella, la muchacha me dijo, no sé si es muchacha o señora, no se va, pero ella me dijo, mire, me dijo, lo que pasa, me dijo que yo le estoy diciendo eso a usted, me dijo, porque mi hermana, me dijo, se va a comunicar con la Lucía, me dijo, y le va a contar todo lo que la nena le está diciendo, me dijo, entonces, para evitar eso, mejor hable con Wilder, me dijo, y dígale que haga un video que aclare las cosas, me dijo, como son, me dijo, porque ella es segura, y si hubiera sido ella, me hubiera... ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos en el trabajo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Es que estoy trabajando. Ah, sí, 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 yo le llamé, pero como, casi no hay mucha señal, por eso. No, yo trabajo todo el día, salgo hasta las 4 y media. Ah, bueno. No solo le estaba escribiendo para que le dijera a su hermana, si ella nos dice alguna captura de los mensajes que me estaba diciendo, que le manda a la nena. Sí. Para seguir andando, se caeciendo. Los mensajes han sido pocos, pero sí, llamadas han sido varias. Ah, se ve que solo por llamadas, o sea, con... Ella le llama, eh, es que ella le llama para pedirle dinero a mi hermana. Ah... No, con mi marido. Pero, si quieres, te consigo lo que pueda, y te lo envío. Vaya, está bien, y la muchacha esa no tiene marido, pues, para que le dé, y por qué le pide a su hermana. Ah, pues, ella dice que no, que ella nunca con él, y que él le pegaba, y no sé qué tantas cosas le hacía. Por eso me hace favor de conseguirme lo que pueda, porque yo ya le dije a Wilder, va, y él me dijo que, lo menos que necesito, en que sea alguna captura de algunos mensajes o algo. Claro, claro, yo te puedo conseguir unas capturas, este, si mi hermano me da su teléfono al rato, yo lo voy a hacer. Va, está bien, se lo voy a agradecer. Va, si es necesario, pues, me la ponen enfrente para yo decirle, porque yo he estado presente cuando ella le llama a mi hermana. Va, está bien. Va. Bueno. Vaya, bueno, gracias. O sea, que ella asegura que sí tiene sus huevos. A ver, si lo asegura, mamá. No es la onda que haga así. ¿Para que tú no digas a ella? No, o sea, que, mire, pues, no es de usted, sino que solo te dice a ella. A ella, vaya, tráigamela, pues, yo te lo voy a hacer en su cara a ella. No, hombre, pero, mire. No, o sea, que, mire, pues, el problema es de que no es usted, sino que con ella, para que ellos se lo digan a ella. Y no a mí. Porque yo tengo que, tengo algo que ver yo ahí, no. O sea, entonces, la iglesia me dice, mujer, yo le voy a decir lo que a ella está diciendo. Vaya, que se lo voy a agradecer. Le voy a, le voy a poner el teléfono a ella y que ella se lo diga. Ajá, que se lo diga mejor, que hable más claro. Obviamente, porque ellos son los del problema, no, uno. Ajá, vos, no. Ni la Nora, ni la Nora. No, es que la Nora tenía que pasar, le enviaste el mensaje a Winner. Ella dijo, pues, póngamela, póngamela enfrente, yo le voy a decir todo lo que ella le dice a mi hermana. Va a estar diciendo ella. Yo simplemente un favor voy a hacer, voy a poner el teléfono a que ella le diga. y el problema no soy yo, ni yo, ni usted, el problema es el que es. Estaba aclarando otra vez, otra vez, Natalia, ¿qué es lo más privado que hemos hablado usted y yo? Solo lo del dinero que le pedí. Aparte de eso? Nada más. Nada, yo recuerdo, muchachas, lo que sí, obviamente, yo tengo que platicar con todo es acerca de trabajo. A ellos sí les digo, así como dice ahorita, Nora y Pelón, vení para acá y lo mismo pasa de Natalia. ¿Por qué? Porque si todos la escuchan aquí, empiezan a opinar y no me dejan hablar tranquilo. Entonces yo les digo, miren, vengan para acá, sea Morelia, vengan para acá, pero solo es explicación del trabajo. Pero siempre llama a dos. Sí, siempre. Y llama a hombres también. Y llama a hombres, una mujer y se hace. Pero digamos que es porque esos son los que necesito yo en ese tema, que estén así enterados de lo que va a pasar en este video. Entonces, de ahí para allá no hay nada, muchachos de ahí, pues todo al fin. Bueno, el dinero fue por mensaje también, no fue así que yo llegué a buscar. Vamos a ver si tengo mensaje, solo para que te des cuenta. Para que te des cuenta. Solo para que te des cuenta, porque, chicas, no sé por qué, pero estos hombres como que jalan bastante crítica. Es cierto. Pero está bien. El área está maleado ya. ¿Quién? No, 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 no. Mira pues. Aquí, ¿dónde? Ah, por ahí, luzquería, ahí. Mira, mostré ahí este... Sí. A ver, pues una buena captura, ahí una para que se vea. Yo te voy a querer. Ahí está. Ahí está. Eso son los... O sea, eso es nada más. O sea, no hay nada. Y ahí ya no hay convertirme. Mira, solo fue donde digo nada más sobre el dinero. Eh, vaya, le dije yo nada más, gracias. Solo le dije, ¿tiene cuenta o en efectivo? Nada más en efectivo. O sea, tal vez le hace tacha el depósito, como siempre le hago el depósito, esto es tacha. Y es más, el dinero no lo entregue yo, lo entregó tacha. Para que te des cuenta. Fue tacha el que yo le dije que mira, te voy a positar tanto. Yo ni estaba aquí, yo estaba... Y no, donde estaba. Ah, yo creo que fue el domingo que íbamos a comer allá a las tablas. Sí. Ese día fue, hermano y... Hasta yo sabía, pero yo, pues, como que era cosa de que no me interesa. Ah, o no será que... Ah. Sí, porque a la muchacha seguro que le ha dado un dinero. ¿De dónde sacó esa conversación? Ajá, yo niaba que sí. El burro es como que... Algo sospechoso. Yo sabía. Pásala ahí, vos sabés. Porque a la muchacha dice que le ha empezado un dinero, mamá. ¿Para qué? Yo sabía porque vos lo comentaste. Sí, pero... Pero, pero, pero... No es cosa de que a mí me importa. Vos estás pasando yo, me gusta hablar de la mujer de estuda. Para que ella hable mal. A la madre, niña. Yo creo que ella seguro que ahí está el dinero. No es que me está cada 100. Ajá. Jajá. Y vaya, yo ni siquiera salí ese día. Mira, yo te puedo decir. A mí no me gusta ni apenas le contesto a mi mamá y a mi mujer. teléfono vos por llamar y como para andar hablando con otra persona que no se con lo unica que hablo es con doña Mónica pero pero muchachos yo estimo el más claro en este punto de que si alguien molesta a alguien aquí en el grupo después digamos después le digo yo y más le digo al burro si vos molestas a alguien en el grupo después va a querer andar hasta adelante en el carro sí o no ahora la mandan para afuera en la palangana como la competencia a la electricia ahora va a ir a la electricia a ella siempre le gusta ir adentro pero ella no se quiere acercar al marco para que ya no siguen pensando más la electricia se fue adentro porque deja que responda a ella porque se fue adentro ayer porque Cume la andaba y marco mi hijo venga a ser ¡áhhh! que suavidad que el burro y era mucho afuera nadie quería acceder a ella a serMue, ella se iba a ir adentro de nuestro carro y él la llamó y va otra cosa mira pues que adelante y me da igual y me da igual por esa razón yo soy evitado en eso porque ya sé lo que va a la música uno ya uno ya es veterano en esta onda uno tiene que aprender la guerra solo para el vídeo no te lo vamos a creer ya para que te des cuenta ella va adelante es un ejemplo después haces eso y después digamos con la otra ciudad que casualidad que apenas va entrando que se va adelante que te costaba decir que te costaba decir